La música ya empezó, ya suena la batería, el bajo la acompañó Y hacia adentro el bajo se estó, el bajo ya llegó Bailando bien el pantera, el ritmo lo contagió Goza, goza, mariposa Que bonito suena todo, la música se acopró Para llenar los sentidos, con el ritmo guapachón